Estamos en vivo, Eva, un abrazo, como nos abrazamos virtualmente cada día que nos contactamos con e-live a través de Rocas, Rocas Online, que nos pueden seguir en las redes sociales, y seguimos aquí alegrando e informando, por supuesto, de la música en tiempos de pandemia, pero Rocas nos sabe de silencio, e-live nos sabe de pandemias, y seguimos contactándonos con nuestros artistas. Y Eva, como lo sabes, hoy día tenemos el honor de poder entrevistar a un grande, a un grande porque es el padre del rock argentino, sin duda, y por qué no decirlo, es el padre del rock latino, es el padre del rock latino. Nadie que quiera hablar de rock y que quiera incursionar en esta temática, en esta área de la música, puede no conocer a Nito Mestre. ¿Cómo estás, Nito? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, gracias, no sé si es tanto como padre, soy uno de los, yo padre diría que son Luis Alberto Espineta, Lito Nevia con los gatos, los que nos precedieron, Manal, fueron las tres bandas que nos precedieron, y para mí ellos son los padres, nosotros somos los que seguimos, son los padrecitos. Humilde de tu parte, pero bueno, si tú lo dices, vamos a, pero, un honor tenerte aquí, poder compartir contigo, sabemos que estás en Miami en este momento, porque te encontró allá la pandemia. Sí, yo vine a tocar en febrero, estoy hace tres meses, vine a tocar a Costa Rica, pude lograr tocar en Costa Rica, a principio de marzo, y volví a Miami para hacer toda la gira que iba a tener en Nueva York, en Washington, Connecticut, Chicago, Madison, etc. Y después me iba a ir a Europa, a hacerte una gira. Bueno, obviamente se empezó a caer primero y a postergar, digamos, toda la gira. Yo digo, prefiero decir postergar porque la vamos a hacer. Y bueno, se empezó a postergar primero a la parte de Europa, después de Estados Unidos, y bueno, me quedé acá, tenía pasaje de vuelta en mayo, como había mucha gente que se quería volver antes que yo, que tenía mucha más premura en volverse al país, no me inscribí en ningún vuelo, ahora ya sí, ya es tiempo, y entonces me estoy volviendo el lunes que viene, ya vuelvo a la Argentina. Vuelves ahí y vas a tener que estar en cuarentena, por cierto. Sí, sí, de todas maneras nos estamos haciendo los test mañana, pero por criterio personal, porque nos ofrecen hacer el test acá, y para sacarse un poco la duda donde uno está plantado, pero sí, si la cuarentena la hago, nosotros, vos sabés que acá en Estados Unidos no hay cuarentena obligatoria, como en otros países, hay solamente una sugerencia de no salir, por lo menos en la parte de Miami donde yo estoy, que no estoy en el centro, estoy más al norte. Pero de todas maneras nosotros hicimos con mi mujer una cuarentena más suave, porque podíamos salir a caminar, podíamos salir a caminar y podíamos salir a andar en bicicleta por la zona, no hice compras durante un mes, no fui a un supermercado, pedíamos todo, y solamente hablábamos a distancia con algún vecino, cuando bajamos al muelle que tenemos acá abajo de casa, pero, o sea, nos cuidamos muchísimo. Y bueno, Evan, en Nueva York, quedo esperando toda esa gira, Evan, ¿cómo ha sido tu experiencia de todos los shows también que has participado con Nito Mestre? Ay no, cada vez que viene, la verdad que es maravilloso, uno se encuentra con, bueno, tantas canciones, incluso una vez también estuvimos ahí apoyando a Mario Martínez, le mandamos un abrazo. Un abrazo muy grande a Mario, que es el que me llevó la primera vez a Nueva York, hace muchos años. Claro que sí, es gran amigo nuestro, así que le mandamos un saludo, y una vez también te ayudamos, Javier, te llevo de Washington a Nueva York también, estuvieron en Las Rocas Van, y después, viendo la experiencia, los conciertos de él son espectaculares. Yo creo que trae, lo interesante es que eso traspasa generaciones, generaciones, y como tú lo decías, que está como en parte de nosotros, siendo latinos, viviendo en el extranjero. Así que muy, muy lindo. Así que en octubre se va a dar... Creo que yo que estamos poniendo fecha en octubre, hacia fines, después se van a ir enterándose, vos viste que se va afinando las cosas, los tiempos se van adecuando a lo que anda pasando en el mundo, y lo que anda pasando en cada país, cada país es distinto. Aquí en Miami se está abriendo quizás antes de lo que yo suponía, pero hay que ver los resultados, hay que tener paciencia todavía, vos sabés que para los espectáculos, aunque el nuestro es un espectáculo donde pueden ir 300, 400 personas, va a haber que ver cómo realizarlo y cómo va... Nos estamos amigando con este pequeño bichito que nos ha venido a saludar y que tanto mal nos ha hecho, pero bueno, tenemos que convivir con él y vamos a ver la mejor forma de poder hacerlo. Vos sabés que los músicos somos los más golpeados, obviamente los enfermos, pero digo, en materia laboral, somos los que empezamos, nos cortaron primero todos los shows y somos los últimos que vamos a entrar, porque necesitamos de público y que esté más o menos juntos, así que estamos teniendo una gran dosis de paciencia, pero no perdemos las esperanzas de que se va a solucionar, como todo en este mundo, y que vamos a volver a los escenarios, cosa que extrañamos enormemente. Así es. Y no han perdido la paciencia, ni tampoco las ganas de trabajar. Bueno, tú ibas a empezar este show, la celebración de los 50 años de Sui Yeneri, y sin duda llama mucho la atención cómo se ha conjugado todo esto. La música es cíclica, la historia es cíclica en los países también. Sui Yeneri es una agrupación y sus canciones, sin duda, son bandera de lucha de todo lo que pasó en los años 70, tanto en Chile como en Argentina, y hoy día también Sui Yeneri vuelve con esa misma bandera, vuelve con esas mismas ganas a nuevas generaciones que están viviendo nuevos estellidos sociales. ¿Qué te parece a ti que esta misma música lleve casi las mismas demandas después de tantos años? Lo que pasa es que los temas de Sui y toda la magia que se creó con respecto a Sui y toda la historia, cuando sucedió, el mundo, como bien decías, es cíclico. Vuelve a arrepentirse ciertas historias, se vuelve a arrepentirse, algunas para bien, otras para mal. Y nosotros hemos estado en algunas que nos han marcado profundamente cuando éramos jóvenes, pero que después se volvieron a repetir, y las instancias que se producen se vuelven a repetir. Entonces, cuando uno escucha esa música, asocia la música con lo que está pasando históricamente. Y ciertos temas se toman como para poder continuar, para tener esa rebeldía que, pese a la edad que somos más grandecitos, todavía seguimos teniendo, y seguimos manteniendo los ideales que manteníamos cuando éramos jóvenes. Los ideales de libertad, de unión, de romper ciertas barreras, de comunicarse. Hoy, obviamente, es mucho más fácil aparentemente comunicarse, pero hay que ver la manera de comunicarse. Y bueno, creo yo que Sui Geni se está metido en todos esos lados, a través de los padres, que se lo pasaban los hijos, el internet, que ayudó un montonazo, los maestros en los colegios, en las universidades, porque se juntaban a tocar una canción, y los jóvenes, vamos a sacar una que sepamos todos, y aparecía, o canción para mi muerte, o aprendizaje, con un lenguaje común, de una época, y de una edad, que se vuelve a repetir. Y entonces creo yo que está presente. Aparte de que Charlie y yo también seguimos presentes tocando. Nunca nos hemos dedicado a otra cosa, por lo tanto la gente lo sabe. Seguimos haciendo cosas, aparecen vídeos en internet, aparecen shows, nos juntamos, sigue esa amistad. Entonces es algo que está vivo, no es algo que ya fue. Sui Geni a Nito sería como The Beatles a Paul McCartney. Ojalá. Algo así, no se puede disociar. No, no, hay una, yo lo separo. Ojalá, digo, ojalá, hay cierta clase de cosas que tenemos en común. O sea, ahora voy a pasar a contarte esto de América Canta Sui. Pero los Beatles, nosotros por ejemplo a los músicos decimos, bueno, si te gustan los Beatles podemos empezar a hablar. Si no te gustan los Beatles no tenemos de qué hablar. Quiere decir que, y entonces hasta un joven, muy jovencito, casi que es un deber escuchar a los Beatles. No te digo que es lo mismo con Sui Geni, pero sí sucede muchas veces, no te digo en todos los jóvenes, pero sí lo estamos viendo ahora con este, ni siquiera este paso a contar, que estamos haciendo. Sí, claro, conversamos un poco de cómo en este tiempo de pandemia van haciendo también un proyecto que se llama América Canta Sui, y que la gente pueda seguir participando. Sí, sí, porque no es un concurso en realidad, es una convocatoria, es un homenaje. Y te decía que los chicos, los más jóvenes y los no tan jóvenes, nos están mandando reversiones de los temas de Sui Geni al sitio, ponen hashtag América Canta Sui, y lo suben primero si quieren a su Instagram o a su YouTube, pero poniendo el hashtag, y nosotros después nos comunicamos con ellos, y los subimos a nuestro sitio, que es hashtag América Canta Sui, donde pueden ver todos los videos de las reversiones que nos mandan. Esto empezó con esta historia de los 50 años de Sui Geni, que se cumplen desde diciembre del año pasado a diciembre de este, que fue el primer show que dio Sui Geni, y fueron la primera cadena de shows que hicimos con Sui Geni, los que podríamos llamar profesionales, porque no son los shows que hacíamos en una fiestita de cumpleaños, cuando estábamos en el colegio, sino los primeros shows donde entramos en un teatro, pero sin haber grabado un disco. Entonces se empiezan a cumplir los 50 años donde la banda ya tenía un espíritu ya armado, o tenía una conformación que si bien no era el dúo, siempre estaba el dúo dentro de la banda, pero éramos los iniciadores. Y al cumplirse los 50 años, se nos ocurrió, vi a Pamela, mi mujer, que es la generadora de este proyecto, junto con Martín Di Lulo, que está en la Argentina, a ella se le ocurrió hacer esta buena idea de hacer un homenaje a los que nos pusieron aquí. Y los que nos pusieron aquí fue el público. Y entonces queríamos ver cómo era que el público veía las canciones de Sui Geni hoy día. Y con la diferencia de cómo nos veía distintas edades, distintos países, distintos grupos sociales. Y empezamos a humear un poquito en las redes, empezamos a ver que había una enorme cantidad, se empezó a hacer la convocatoria, y empezamos a recibir unas cosas divinas. Unos videos tiernísimos desde hasta chicos que tendrán 8 años, que se juntan en el colegio y que cantan todos juntos una canción. Una chica que canta una canción en... Perdón por la tos, pero es alergia. Tranquilo. Para que no se asuste nadie. No, igual por Zoom no te vas a asustar. Bueno, y empezaron a mandarnos unos videos encantadores realmente de todas las edades, de todos los países. Un muchacho empezó, uno de los primeros fue Milo Lagomarchino, de Uruguay, que nos envió un video divino, de lunes otra vez, cantado a como 8 voces. Pedrina de Colombia, de Chile, por supuesto, nos empezaron a mandar, el otro día hay una chica que se llama Cris Araya, que nos está mandando un video, Manuel Gatti, por supuesto, el hijo de Eduardo Gatti. Y de todos los países nos mandaron una cantidad no solamente de canciones, sino con videos ya más creativos. Se empiezan a poner ya un poco más creativos. Otros nos cuentan anécdotas. Otros famosos, como tipo Gianmarco de Perú, Eduardo Gatti de Chile, León Gico de Argentina. Bueno, es larga la lista. Y todo eso está en YouTube, en América Canta Sí. Y bueno, es un, te digo, no es un concurso, porque nos mandan los videos que durante todo el año terminará, presupongo, en un documental de cómo fue el desarrollo tanto de la historia de Sui como los fans, cómo nos vieron los fans, los comentarios, cómo nos conocieron, cómo nos reversionan ellos, etcétera, etcétera. Entonces es algo muy divertido que nos lleva mucho tiempo. Te imaginas que recibimos cantidad de videos por día y nos ha ayudado a nosotros y a ellos, a los que están en cuarentena, a cumplir una función creativa. Y aparte, te agrego, ya después te voy a dejar hablar, te agrego que cuando los chicos se están mandando estos videos al canal de YouTube, hay muchos productores que están entrando a ver estas artistas emergentes que mandan sus versiones tan eclécticas y ellos, estos productores, a veces le están echando el ojo a algún músico o hombre o mujer que en una de esas me gustaría en una de esas tratar de producirlo y no solamente ya con las canciones de Sui, sino en una de esas con sus propias canciones o armarle un disco con compositores que compongan para ellos. O sea, la pandemia paralizó los escenarios, paralizó los espectáculos, pero sin duda abrió una puerta a lo mejor para un trabajo muy activo en redes sociales, para empezar este documental que va a tener su trabajo ahí de pre- post-producción, pero también de transformar en un semillero. Claro, exactamente, esa es la palabra. Y lo hemos visto porque claro está, he hecho notas para distintos países y distintos periódicos de toda Latinoamérica y a veces cada periódico elige algún video para poner y se sorprenden estos músicos que dicen estoy apareciendo por primera vez mostrando lo que yo hice, la versión que yo hice, no solamente en el canal de América Canta Sui de YouTube, sino en algún periódico o como por ejemplo está pasando ahora en este preciso momento en la Argentina están pasando lo primero que hemos hecho y te cuento qué es en materia musical para juntarlos a todos. Le hemos mandado una música a todos a como 18 o 20 cantantes de América Canta Sui que están cantando la misma canción sin conocerse con una voz base exquisita de músicos espectaculares. no te voy a dar todavía los nombres porque de acá a poco va a salir el video pero ya está saliendo el audio en las radios y es la primera vez que se van a encontrar ellos de acá a poquitos días cantando todos ellos juntos sin conocerse. Y yo voy a estar cantando un pedacito también, o sea ellos van a poder decir que cantaron con un Sui Genis una canción típica que es canción para mi muerte. ¿Qué te pasa de todo esto cuando ustedes en 1975 van el último concierto juntos en el Luna Park? En el Luna Park me imagino que todo ese clamor del público y todo lo que siente un artista que tiene la necesidad de estar en contacto con su público es lo que se ha perdido en estos meses que es lo que siempre conversamos con Eva con nuestros invitados. ¿Cómo te hace falta ese aplauso ese sentir vibrar a la gente con tu música? Y lo que pasa es que vos podés cantar en tu casa frente a una computadora podés mandar videos generar todo pero toda la cosa que rodea al hacer un show o al hacer estar haciendo una gira que es llegar al lugar probar sonido tener el público el feedback famoso que se produce entre el público yo siempre digo que los que hacen en el show la mitad es el artista y la mitad es el público entonces cuando estamos haciendo algo es otra forma de hacer un show transmitir un show vía streaming por ejemplo que me parece bien porque es lo único que podemos hacer por ahora pero se extraña muchísimo el hecho de compartir con la gente de tener el contacto visual de sentir qué está pasando en ese momento con la gente del otro lado porque te imaginas cuando haces por streaming estás la pantalla pero no tenés la recepción de cómo en una de esas la gente está llorando del otro lado ni te das cuenta o se está riendo o está festejando y no los ves y toda esa parte sí se extraña un montón le preguntarás supongo a todos los músicos y todos te van a decir lo mismo no vemos la hora de llegar a ese primer día a ver cómo va a ser volver a subirse a un escenario pero ya va a llegar además Marcela tiene la particularidad porque yo lo he visto y estaba en sus conciertos que al finalizar él se toma el tiempo se saca fotos ya sea para firmar el CD o para algo tiene un contacto realmente cercano con la gente y eso es único yo me acuerdo que estuvimos lo estuve justo acompañando y la gente que se acerca con tanto cariño pensando en esa gente latina que lleva tantos años viviendo acá al encontrarse y él con mucho cariño también y con mucha paciencia siempre al finalizar el concierto se da ese tiempo que no muchos artistas lo hacen la verdad que yo recuerdo la última vez que estuvimos ahí en Nueva York que organizó Mario que estuvo realmente fantástico fue una fiesta con invitados siempre hay invitados siempre hay amigos que vienen a cantar con nosotros aparte de los músicos que vienen conmigo pero ese encuentro yo lo tengo muy registrado porque fue un día una noche muy particular la última vez en Nueva York bueno pero ya lo vamos a repetir de acá a poquito tiempo y yo creo que cuando cuando lo volvamos a hacer la gente va a tener un mayor todavía necesidad de vamos a ver cómo nos manejamos con esto a la distancia social ¿no? o sea me vas a dar una hora a hacer este freno o si ya estaremos en condiciones de hacerlo pero yo creo que también cuando uno se mira a los ojos y se encuentra cerca es otra forma de tener un contacto de todas maneras yo imagino cómo va a ser ese regreso de Nito sin duda también con con sus canciones con su trayectoria como solista pero también con toda la emoción que va a generar volver a escucharlo cantar canciones de sui generis celebrando los 50 años porque todo lo que pasa en Nueva York y en Estados Unidos que la gente se emociona tanto también es producto de que yo me imagino lo que pasa un poco en Chile aquí no hay ninguna fogata de playa ni ningún chico que no haya tocado la guitarra que no haya cantado una canción de sui generis generalmente ese es el que se queda con la chica con la que más el que toca la guitarra sí eso me lo agradece bastante sí es verdad tuve la suerte por suerte de recorrer todo Chile gracias a Eduardo Gatti con el cual nos une una amistad de hace más de 35 años que damos vueltas por todo Chile y lo he comprobado cuando cantamos algún tema de sui cuando cantamos los momentos que es un himno absoluto allá en Chile y cuando a mí me hablan del público chileno realmente me encanta porque desde la primera vez que yo fui me recibieron fantásticamente bien vos sabés que una de las primeras veces que yo fui a Chile yo no teniendo no tenía demasiado conocimiento de cómo iba a ser el trato conmigo me llamaron una vez para poner la piedra fundamental en una universidad cosa extraña tenía que tocar en la universidad y me decían pero estamos inaugurando un ala lamentablemente no me acuerdo cuál es la universidad porque está un papelito mío que yo escribí junto con el decano de ese momento y lo pusimos en las bases de lo que iba a ser la nueva universidad y yo dije qué extraño me da la impresión como que me quieren dije en Chile no había ido creo una o dos veces no conocés bien el terreno y a partir de ahí y a partir de las las giras que empecé a hacer con Eduardo con Gatti que nos metíamos en los lugares más chiquititos y en todos los lugares que se conocían los temas de suyentes y yo no lo podía creer porque es ahí cuando estás tocando en vivo donde te das cuenta y cuando haces esa gira te das cuenta hasta dónde has llegado yo hace poquito leí de un comentario de un colega un poco mayor que yo que decía a Fran Sinatra lo conocen en los lugares donde hay asfalto pero a mí me conocen hasta en las calles de tierra y eso que era como decir me conocen hasta en los lugares chiquitísimos y esa fue la sensación que yo tuve en Chile de ir a pueblitos súper chiquitos y de forma realmente muy emocionante la gente cantaba conmigo las canciones y siguen siendo las primeras canciones que los niños aprenden en sus clases de guitarra y también como tú comentabas al principio las clases de educación musical que tenemos siempre son las canciones que uno tiene que aprende y las letras y también los primeros acordes bueno los primeros acordes de muchos músicos también junto a Eva en Ilay hoy día estamos conversando contigo en un día que también es especial porque es en Argentina el día de la patria y además nos contaste momentos antes de comenzar que recibiste la residencia chilena sí porque desde hace tiempo yo voy mucho a Chile y el año pasado se dio la circunstancia de que me dijeron pero por qué no tenés una residencia para poder venir a trabajar yo digo ¿se podrá hacer? sí por supuesto de alguna manera tengo un pedacito de mi corazóncito está en Chile y aparte yo cuando voy no voy usualmente paro en la casa de Eduardo de Eduardo Gatti y entonces y cuando voy me quedo hay veces bastante tiempo y bueno hace una semana atrás recibí la residencia digamos así que de alguna manera voy a tener un root chileno también y bueno esperemos que de acá a poco lo pueda podamos cruzar pueda cruzar de ir por allá para estar tocando ojalá que son tantos los lugares donde uno tiene ganas de volver ¿de Chile cuál ha sido el lugar que te ha marcado más? mil lo último que hice en Chile fui en noviembre fui a Punta Arenas a tocar sí divino y me llevó una persona que me había contratado en La Serena fíjate vos que estaba en La Serena hace mucho tiempo atrás le mando un saludo grande a Renan Rivera que es otro amigo que tengo en La Serena y Copiapó que me ha llevado muchísimo en una de esas está escuchando porque hay esa casualidad tengo muchísimos amigos allá en Chile con los cuales nos hemos encontrado y bueno los lugares que me han llamado la atención lugares distintos Copiapó Bahía Inglesa cuando fui a Iquique por primera vez que no fui hace tanto tiempo mi viaje de Atacama de Atacama que lo hicimos de Atacama a Iquique por tierra atravesando todo el todo el desierto son esos viajes inolvidables toda la zona del sur bueno me encanta obviamente Portobar a frutillar toda esa zona es maravillosa yo realmente lo que pasa es que en Chile hay muchos chiles por clima por tipo de gente etcétera entonces por eso tengo la suerte y tuve la suerte de poder viajar y conocer muchísimo Antofagasta es un lugar donde me quedó grabado por muchos motivos porque fui ¿te acordás de que hubo hace mucho tiempo un deslave de cuando llovió muchísimo? bueno yo había ido a tocar antes de ese de ese momento y después de ese momento al poco tiempo entonces me tocó ver lo que había pasado como era antes y como había sido después digamos tengo un montón de historias pequeñas en en distintos lugares de de Chile en Santiago obviamente yo creo que Nito conoce Chile mejor que nosotras Eva yo creo que yo creo que Nito conoce es mejor Chile que nosotras que somos chilenas bueno tengo enorme recuerdo también del Café del Cerro cuando empezó que era ahí fue digamos la la cuna mía de haber pisado Chile porque en esa época me quedaba un mes dos meses tres meses tocando junto con con la gente con Eduardo Gatti por sobre tal las cosas pero Pablo Herrera estaba la gente congreso los jaibas vos sabías que los jaibas la gente de los jaibas nos hizo las las luces en el adiós y fueron ellos así que tenemos una conexión directa porque ellos estaban viviendo en la Argentina en ese momento y tenían unas luces increíbles y nosotros lo contratamos para que nos hagan las luces o sea la unión y el nexo con Chile sin duda va mucho más allá de lo que conocíamos antes de esta entrevista y también entendemos entendemos por qué cuando va a Estados Unidos a Nito y recorre se para Latinoamérica entera que nos está esperando y recordando y trae toda esa gente que está ansiosa de sus raíces y que parece que cuando uno visita el extranjero esa ansiedad te come más sí por suerte yo empecé dando estas recorridas en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y yo creo que uno de los primeros lugares que yo fui fue Nueva York que me llamó mucho la atención conocí a Nueva York pero nunca había imaginado ir a tocar a Nueva York y fue de la mano de Mario Martínez que fui a tocar una vez pero no toqué en Manhattan toqué del otro lado en Queens en Queens que fue sí tenía un lugar un lugar que se subía por un ascensor y el camarín se veía tenía un gran ventanal y se veía toda la ciudad de Nueva York y esa imagen la tengo fija porque dije qué camarín más fantástico porque era toda la ciudad de Nueva York lo veía enfrente a mí y bueno y tocamos con una banda también que estaba en ese momento allá bueno pero a partir de ahí yo empecé a tocar en distintos lugares de Estados Unidos sin saber quizás que había tanta gente latina que nos podía seguir el año pasado fui a tocar por ejemplo a Salt Lake City a Dallas a Houston sobre todo Salt Lake City y dije quién va a ir y estaba repleto el lugar y realmente descubrí que todo el trabajo que hicimos cuando éramos más jóvenes cuando empezó su visión y empezamos y sobre todo el trabajo que hizo la gente porque la gente se iba con su cassette con su disco de lugar a lugar mostrando mira escuchá esto y ellos fueron los que nos hicieron el público que ahora nos está siguiendo yo creo que la forma más bonita de poder si es que podemos llamar bonita pero sí de poder cultivar con esta pandemia y que el resultado es que la gente envíe sus nuevas versiones sus propias versiones de canciones de su generi porque va a ser un material que ya va a ser un material de oculto que va a estar en un documental para siempre y vamos a poder decir que se creó en pandemia y ojalá no se vuelva a repetir pandemia muchos 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 años más América Canta sí tiene esa particularidad de haberse creado se armó en un momento muy especial que creo que yo que nadie que lo esté viviendo se va a olvidar nunca pero también los que están creando estas reversiones tampoco se lo van a olvidar nunca que lo hicieron cuando estaban en cuarentena y va a estar para siempre esto es como una enorme biblioteca donde van a estar van a estar ellos entonces le hago la convocatoria me encantaría y aparte entren al sitio háganse amigos se suscriben es gratis obviamente tanto en Instagram como en YouTube y vean los videos que hay ingénsela para hacer otros videos distintos a ver qué otros temas se le ocurren junten dos temas en uno diviértanse sean creativos llamen a otros amigos que estén en otras casas y distintas casas ahora hay tantos programas para estar en distintos lugares y cantar juntos o mandarse y armar cosas ingénsela para poner alguna algo atrás algún video para hacer algo creativo mándenos sus anécdotas también todo es permitido esto es lo que lo bueno que tiene América Cantazó es que no hay no hay una viste que a veces hay lugares donde bueno tienen que cumplir tal y tal regla si no no pasa no acá no hay reglas acá es tipo anda y hacelo eso es que es la regla de la libertad de anda y hacelo porque no sabemos con quién nos vas a encontrar en una de esas como el otro día leía cómo aprendiste de tus buenas experiencias teniendo malas experiencias porque no lo volvés a repetir y en una de esas haces un video que no te salió bien o algo así después lo volvés a hacer mejor y lo remandás también así que está todo todo está permitido Eva te invito el fin de semana a que grabemos a que grabemos yo no me ofrezco a cantar porque sería un desastre Eva va a cantar y yo voy a contar una anécdota de playa de fogata ah bueno pero no la puede no la puede escuchar mi marido ah bueno es un problema no da lo mismo da lo mismo esas anécdotas de cuando uno estaba un poco más joven y el chico de la guitarra te enamoraba yo me animo con una anécdota y Eva canta maravilloso sin duda lo puede hacer a mí me divierten muchísimo las anécdotas que mandan algunos Alejandro Lerner que nos ha mandado una anécdota muy divertida bueno las pueden mirar no las voy a adelantar yo quiero que la gente que nos esté mirando ahora que entre ahí y se divierta también con esas cosas yo mismo me estoy divirtiendo yo entro también obviamente a mirar los videos porque a veces tenemos que elegir los cantantes y a veces nos comunicamos con ellos está hablando mejor con uno de ellos y me meto al teléfono y le digo felicito por tal cosa y el tipo se muere claro de si estoy hablando con Nito Mestre así que damos esa clase de sorpresa que son la clase de sorpresa que a mí me hubiese gustado recibir de otros yo la recibí de todas maneras tuve la suerte de estar con Paul McCartney de ser amigo ahora de Lito Nevia de todos los que te nombré que fueron nuestros padres de Ricardo Zulé de Box Day etc etc Willy Quiroga etc así que yo tuve esa suerte y quiero transmitirle a los homenajeados que son los fans de Zulé que también pueden tener esa suerte fans que son transversales que son transversales en edades que son transversales a nivel mundial también y que sin duda van a estar felices de poder participar porque como decía Nito no hay requisitos ni de edades ni de tener que entrar a una plataforma pagada o nada sin duda son las ganas de expresarse las ganas de crear las ganas de cantar y sin duda las ganas a lo mejor también de hacer un poco de catarsis en este tiempo de pandemia y cuarentena que nos ha tocado se hace muy bien así es Nito yo por mi parte espero verte pronto verte pronto en Chile o verte pronto en Estados Unidos donde sea felicitarte y también la alegría de esta residencia chilena y que nos hace sentirnos orgullosos saber como que eres a nuestro país y a muchos también como has recorrido de Arica a Punta Arena que sin duda creo que lo conoces más que algunos chilenos y te mandamos este abrazo virtual que esperamos que nos sea virtual en poco tiempo un abrazo muy fuerte gracias gracias Marcele bueno nos veremos pronto en los lugares correspondientes ya se van a enterar ojalá que sea así va a ser esperemos que sea muy pronto que tengan un excelente retorno junto a tu esposa argentina que llegues muy bien y vamos a estar conversando y te prometemos que no iba a dejar ahí un video guardado para la posterior ok muchas gracias y no se olviden de entrar a América Canta Suite de todas maneras gracias chau bonito gracias chau 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 chau